Muy buenos días, teniendo ustedes compañeros, tenemos el gusto de reunirnos para celebrar la décima y segunda sesión de la Comisión Indivisible y Desarrollo Sustentable el día de hoy, jueves 30 de enero a las 10 horas de la mañana y vamos a solicitarle por favor a nuestro secretario, el director, que nos haga a favor de llevar a cabo el orden del día. Muchas gracias, buenos días, doctor. El siguiente otro día es, número uno, registro de asistencia y declaración del coronel. ¿Todos ciudadanos de la República Tejada Melano? Presente. Héctor Lina Robles, presente. Blanquistela de la Torre Carvajal. Víctor Samuel de la Torre Hernández. José Antonio Bezada González. El segundo punto es, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud del licenciado Rubén Luis Cuevas Martínez, coordinador del reciclaje económico, para que se aprueben las reglas de operación para el apoyo del pago del 25% del valor comercial al personal de su público que trabaja en la colección de reciclaje. Punto número cuatro, solicitud del licenciado Rubén Luis Cuevas Martínez, coordinador del reciclaje económico, para que se aprueben el 25% al personal de la dependencia de su público por el material reciclaje económico por el material reciclado de colectado en los remolques de acuerdo a las reglas de operación. Punto número cinco, solicitud del licenciado Rubén Luis Cuevas Martínez, coordinador de reciclaje ecológico, para que se aprueben las reglas de operación para el programa pago de reciclaje escolar. Punto número seis, solicitud del licenciado Rubén Luis Cuevas Martínez, coordinador de reciclaje ecológico, para que se pague la cantidad neta de reciclaje recolectado en cada ciclo escolar por las instituciones educativas. Punto número siete, división de acuerdo de comisión número 080-CHT-2018-2021, emitido por la licenciada Marilena Neta Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Edificios del Cien y Patrimonio, en donde se turna a esta comisión de acuerdo al legislativo número 602-62-19, referente de Soto Patricio Sacríguez, beneficios y estímulos en la ley, ingresos a las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la implementación de ecotecnologías. Punto número ocho, puntos varios, y punto número nueve, traducción. Muchas gracias, señor doctor. Entonces, ya hemos escuchado una vez ya las propuestas, les pedimos por favor que quien tenga bien aceptarlo, nos lo muestre, manifestando la verdad en su mano. Bien, entonces, pasamos al punto tres. El punto tres, como ya nos lo comentó nuestro secretario, doctor Héctor Darina, es una solicitud de aprobar las reglas de operación para el pago del 15% del valor comercial personal de hacer público trabajo en la recolección del reciclaje en los remontes. Comentar que este tipo de apoyo ya se vino realizando el año pasado y que aquí tenemos la regla de operación que cada uno nos indica que tiene dos beneficios muy interesantes, muy importantes. El primero de ellos es que es reducir la cantidad de basura que se genera a nivel de la ciudad y que, pues, a la gente no esté depositado en el vertigero municipal y eso, pues, disminuye el ámbito del mismo vertigero. Y otro que tiene también, importantemente, es el apoyo al crecimiento y la economía de los trabajadores. Es un estímulo que se tiene realizado, pues, en este caso contemplado, para que de una manera u otra, por la gente se beneficia de su mismo trabajo. Es una de las relaciones interesantes que yo considero importante, pues, si nos pudiéramos apruebar así como viene, porque ya, pues, tiene su partida y tiene sus especificaciones en relación a quién nos va a ejecutar y quién nos va a hacer más eficaz para esta campaña. Bueno, más para reforzarle en tomar la resolución de esto, como usted lo comentó, se hace, dijimos el año pasado, lo que no se va a tomar y la reacción de lo que no se va a tomar. No se va a tomar el mismo proceso, la misma implementación, pero, si no, lo que siga el curso, lo que no se va a tomar, lo que no se va a tomar, lo que no se va a tomar, lo que no se va a tomar. Nosotros le damos a votación para que el comportamiento levanta a su mano. Es como una división de los presentes. Pasamos al siguiente punto de proceso, donde ya indicamos en el doctor este detalle. Bien, pues básicamente, como lo comenta el doctor Medina, es pagar esa cantidad una vez aprobadas reglas de operación a los entes municipales que participen de acuerdo a la cantidad de reservas que... ustedes pagan mensualmente y es una cantidad aproximadamente de 129 mil pesos la que se tiene concentrado para que serviese este tipo de trabajo. ¿Se lo sirve bien o no sea una pregunta o algo? Igual, no, pero lo que más pensará que es exactamente igual que el año pasado, lo que recorró y lo que fue en un departamento de seguimiento. no, sino también de manera aprobada manda. Se va a tomar. Se va a tomar. No, pero lo que llegó. No, lo que llegó por el resto de los presentes. Pasamos al punto número 4. El punto número 4. 5. 5. Perdón. 5. Si o les cedones es el sechazo de Roberto Luis, luego conmina su orden y adota a tres entranquilo para se previene la realización del programa pago de a tres entranquilo. Pues sí, básicamente este otro programa ahí es que vamos a llevar funcionando la año pasado, tiene muy buen tipo de resultado porque se trabaja con las escuelas y sobre todo se le recuerda en este caso a los niños y principalmente a los papás porque interviene igualmente en la recolección del cicláquico con los niños, que se tiene que estar haciendo para un tipo de actividades ecológicas, para el beneficio de nuestro medio ambiente, para el mejoramiento y es muy importante estar haciendo conciencia sobre todo de los niños, los antropás y los estremais nos permiten invertir. Entonces, básicamente es aprobar esta carrera de operación que es un programa de peso por peso pues para que se esté haciendo también y apoyando a la cicláquica escolar. No se tenga alguna duda. Bien, entonces que tenga a bien aprobado, a favor de contestar el tratado de su mano. Perfecto. Muy bien. Si gusta, pasamos al punto número 6. Se visitó el licenciado Rubén Luis Cuevas Martínez, coordinador del cicláquico para que se pague la cantidad neta de cicláquico que se recolecta, dado en cada ciclo estructural por las instituciones educativas. Bien, pues así como lo manifestamos y lo escuchamos por parte del doctor Medina, encontramos pues que es para hacer este juego con la caqueta que se genera, que se recolecta y que pues pudiera seguir como motivando y estimulando pues a los niños de este asunto. Entonces, pues, si quieren, si gustan, que se va a integrar con nosotros el jefe de ecología, el señor Ramón Navarro, un barco médico veterinario y aprovechamos para que así recién llegaron y nos comente más o menos en forma general este tipo de apoyos, cómo estuvieron fluyendo, comento pues en relación al apoyo del programa de peso por peso y también si nos pudiera explicar un poquito más cómo se puede trabajar sobre el asunto del apoyo al reciclaje con los empleados municipales, el reciclaje es el resultado de la reforma que está bien. Sí, el apoyo de peso por peso cada día es menos favorable, menos favorable porque debido a que ya hay muchos recicladores en lo particular y el hecho de estar viendo a las escuelas las reciclaje es un mínimo, cada día es menos y a veces se echa la vuelta nada más lo que yo hice, entonces no es muy favorable ya por el hecho de que se tenga que echar la vuelta y a veces son 5 o 10 kilos los que se recargan y no es costeable, no es lo que se gasta, no es lo que se favorece. ¿De cuándo para que empezaron a notar eso? Ha estado bajando cada día más, 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 por el hecho de que también porque no se estaba llevando a pagar los pesos, se les pagaba lo mismo, no se les pagaba el todo. Peso por peso se entiende de que si ellos aportan un peso, se les dan un peso y no, se estaba pagando el dinero, entonces se les paga el ese neto y a veces retrasar se los pago porque se les paga 2 o 3 veces al año nada más, pues la gente prefiere entregarlo a quien se los paga en el momento y el más formal. ¿Y por qué no se les estaba pagando, si aprobamos, si no es así la cantidad y supuestamente está la partida presupuestal? Nunca se les pagaba el dinero, o sea, nomás se les pagaba el dinero. Sí, o sea, de hecho nunca se les dio el peso extra. No se les pagaba la razón de nada más. ¿No checaste con una hacienda para ver porque nunca te la vieron o por la razón? ¿Si está aprobado todo? No, no se le va a contar más el dinero, tal que no ya está pagando una mentira, no se le va a contar otro motivo, pero se pagaba más el dinero. Este trámite era fácil, supuestamente, no sé que me digan los más compañeros, pero una vez aprobado el acuerdo, con este acuerdo tú me llevas a la seguridad para que esa partida te la haga efectiva y tú llevando la cordia de lo que tú querías y te van a estar dando ese dinero para que se pague el peso por peso. Es así como están los acuerdos y es la forma legal en que se debería de dar la cantidad que se aprobó el cabrón. ¿No? No, en este acuerdo, en este acuerdo, en este acuerdo, o sea, es un bolsa, por dos, no sé, son ciento o ciento de diciembre pesos que hoy están por aquí, por lo mejor esa cantidad de la criteria para que tuvieras hasta esa cantidad de cuándo te llegaría y te pagarías tu logro. Obviamente, o sea, si te llevan una basura que te valen 10 pesos, 15 a 20 pesos, pero hasta acabar esta cantidad, es que acabas con nada más, pero por lo que ahorita no se hizo esa... No, no se dio el pago, no se dio el peso por peso, el pago se les dio el dinero. Entendido. Sí. Y en cuestión de los compañeros de acción público que se les estuvo apoyando y se les apoyó, se les apoyó con el pago del... Bueno, sí, sí, sí. Y se ha estado haciendo todavía... ¿Pero lo que se paga, cuánto, este... se paga en neto, pero en qué tiempo? O sea, ¿para qué quieres? O decir, las personas están reconectando el reciclaje, por decir, esta semana, ¿se paga en fin de semana o...? No, se les paga... ...resasado como por tres meses. Ah. Si. ¿Para en el círculo de basura que pudieran...? Sí. Que pasara así. Entonces, para que tu arma nunca funcionó, entonces... ¿Pero ahí ustedes se apagaran, mínimo ahí sus... ¿Para donde hayas...? Sí, sí. No. No vas a la escuela. No vayamos a la escuela. ¿Pero tú leves a la escuela o a los compañeros de acción público? ¿Leves a los... Al escuela está muy sencillo. Los niños de la escuela teniendo 5 kilos de basura de la transferringza de basura, y dice que se los prensa necesaria que me traje un plástico y me traje madera y le corresponde darle 10 pesos pero como está probado un programa de 10 pesos por peso esos 10 pesos se los damos en 20 pesos y lo que nos convierte Ramón es que nunca funciona ese programa siempre se les viene intento nada más hay que llevar a eso ¿por qué no se hizo? por eso preguntaba yo que si estaban entregando por sí por semana y se estaban pagando claro, pues son los 3 meses por lo que comentaba el baño de déjanos jugar pero primero no les pagaban el programa por eso por el precio nomás daban la cura, el seguro primero o sea que nunca funciona ese programa y ese primero que le daban los 10 pesos se los daban hasta los 3 meses razón por que a Pablo solo le llevaban el programa se los daban los boliguitos, peso por peso nunca funcionó el programa ese ¿me llaman? sí, dos situaciones la primera, considerar que este programa va encaminado y no va a tener una conciencia sobre todo el conocimiento de los niños eso es lo que voy a hacer si lo haces en otro lugar, que no es en la escuela no es cuestión de... pero creo que ese es el primer punto que me voy a contar que haya conciencia correcta yo te pago por parte de la suerte y te voy a parar al doble pero por la intención de que lo hiciste y yo te estoy pidiendo una cultura de reciclaje hay una cultura de salud de muchas cosas y el segundo punto es que nosotros como comisión actualizamos y se insometió a Camilo que también se utilizó para que se acabe el programa de esos propósitos habría que hablar que alguien corresponda para ver porque mucho menos se llevó al caso si, porque si ellos hicieron las requisiciones necesarias a la tesorería, todas las documentaciones están... no, no están nunca se han hecho las requisitas para los padres es que lo hace de reciclaje y ahora están bien porque en el reciclaje... a lo mejor nunca se trató pero no creo que... ¿dónde se atrapó? ¿dónde se atrapó? ¿cuál es el problema para que salga? porque realmente si es un programa muy benéfico como comenta... y ahora es explorar la cultura de los niños en cuestión de reciclaje entonces si no se está aplicando pues nada más sirve estar actualizando un presupuesto que no es demasiado pero sí funciona de alguna manera... y el otro punto... el otro punto que quería comentar es que lo poco mucho que se recaude económicamente es en beneficio de la escuela además no es en beneficio de la maestra ni de la escuela es en beneficio de la escuela o sea, es para mejorar la escuela ellos mismos en su mercado deciden si son uniformes escolares si son para la población por eso la tengo a la misma escuela creo que... el programa tiene doble beneficio pero el primero que es este ya lo que tiene una cultura de crecimiento de un niño y la segunda... este... mejor acceso esta es esta no es cierto que la segunda... y aquí está... para... el programa de ayuda a la escuela aquí comentar mira... y dice que en los programas, dice, por haber detalle visual, las partidas, es el estimado, hay que comentar, no te digo un mes con mes para el final viene siendo 27 mil pesos, pero si dice desde enero hasta diciembre lo que está presupuestado, y luego acá arriba viene por ejemplo la descripción del programa, donde dice, puede ser la inclusión de personal, quiere decir mil pesos, si también está ahí apartado, y dice, ramitas mejores betros, cargación, perdón, entonces este programa pues, se saca de ayuda social a personas, y creo que aquí se les va a sacar, sí, 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 sí. Y tienes a la exclusión como una cantidad de dinero que interesante es que, para no desperdiciar los beneficios de este programa, que es parte de la cultura de la ecología, del mantenimiento de nuestro medio ambiente en la población, pues es un programa muy bueno porque lo comentamos que incide no solo en los niños y los maestros y los papás que se involucran mucho en el asunto del ciclado también y eso, que bueno que hubiera otros lugares también, yo lo veo desde un punto de vista laboral, que recojan también materiales y clave y que la gente quitar las toneladas que no se metan en el pedero municipal, sería importantísimo, pero lo que las escuelas recojan sería importante, pues que yo te aseguro que el motivo principal, o no tener por primero porque nunca se les pagó ese pedero de peso y segundo, de puntualidad, entonces la gente que no se hiciera esa partida, una vez viéndote cuáles fueron las fallas, que tú tengas la verdad de ser un programa de seguridad y el otro, yo creo que el departamento de seguridad y el otro, yo creo que el departamento de seguridad, yo creo que si te pedías por favor, aunque quieras, que quieras, que fue lo que compañero de este programa, con la dependencia encargado de acero, en este caso de que se hiciera el ciclario, porque este punto lo vamos a apoyar, lo vamos a meter a cariño, y no queremos, no quisiera, yo lo particular oficial, que volviera a pasar otra vez lo mismo este año, que no se hiciera esa partida, una vez viéndote cuáles fueron las fallas, que tú tengas la vía bien clarita de que uno tiene que seguir, para que el tesorería, una vez que llegue el dinero, te den esta cantidad, de acuerdo a la cantidad que se vaya gastando mes por mes, que creo que así debe de ser, ¿verdad? creo que se estuvo tomando ese dinero para pagar, pero no se hizo el valor de peso por mes, o sea, les sigue lo mismo, o sea, como de la gachita se puede decir, se tomó nada más para pagar lo que llegaba, pero no se les dio el peso por mes, en forma inadecuada, porque se aprobó ese proyecto, ¿verdad? entonces, y no se les dio un magia a tiempo también, perdón, a les tiempo, a les tiempo también, entonces, Yo les investigo a eso, les investigo de dónde está ahí y cómo vamos a hacer eso. Sí, sí, definitivamente. Para que una vez que lo pruebe, pues va a ser la próxima semana de la realización de cabello, pues que sí se pruebe y que funcione. ¿Y que se llevan con el avión, con el fin que va? Sí, sí. Si tú nos dices que tuviste algún problema X, entonces para que ese problema se... No se puede dar. No se puede dar. Por ejemplo, de repente, a lo mejor ahí en la dependencia del reciclaje no más pidió que le diera esa cantidad, pero no le dieron la cantidad de la venta del producto, pero de repente se hizo la solicitud y dijo, no, yo le pedí peso por peso y le mando, le dieron una... la cantidad sencilla. Pues entonces, a veces trabaja los años, ¿sí? Bien. Pues entonces lo sometemos a votación y tenga bien aprobado este programa de peso por peso por esa cantidad estipulada y tenga bien aprobado, levante su mano. Muchas gracias, doctora, por este programa. Gracias, por eso, por esa encomienda, pues, para Ramón, que nos comente, pues, como jefe de ecología, cuál sería la problemática que tuvo para evitar que se vuelva a producir una asistencia activa. Muy bien. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, doctor Medina, que es el punto número 7. Revisión de Acuerdo de la Comisión de la Comisión ... de la Comisión de Dice de Asilo y Patrimonio, en donde se toma esta comisión, el acuerdo de legislativo número 602, de la Comisión de Dice de Asilo y Patrimonio, referente al resuelto para que se apliquen beneficios y tímulos en la ley de ingresos a las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la implementación de eco-tecnologías. Bien, pues este punto como ustedes lo recuerdan fue un exhorto que hizo el Congreso a los otros municipios para que todas las personas que estuvieran utilizando algún tipo de tecnología útil para el medio ambiente, la preservación, la contaminación, etcétera, como en este caso el uso de móvil híbridos, como en este caso también de repente gente que tuviera y que estuviera utilizando energía solar para la producción de energía en su casa, para los calentarios sonales para el agua, etcétera, etcétera, muchas tecnologías que se pueden permitir para que los ayuntamientos hicieran un descuento en este caso, en los servicios que tuvieran la ley también, en este caso, donde se han de repente, en los servicios de el diálogo, a un porcentaje, en los centavos, al cien por ciento, pero sí, es decir, pues hay que darles la cantidad de apoyo, un estímulo, un porcentaje, el uso de estación, pues de repente, pues sí, que no, de repente, que no se pagaba, no hay mucho interés, no hay sentido, y nosotros mandamos este escrito a la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Hacienda nos comenta, nos hace el favor de enviarnos este nuevo escrito, donde dice lo siguiente, es dirigido de un servidor como en Carolina, con Presidente de la Comisión de Salud de Diputados, y nos dice la asesor Mariela de Andrés, Presidenta Municipal, y Presidente de la Comisión de Hacienda. Comentando, te darás saludarlos, y de igual manera, me diré usted para hacer su conocimiento, que en la sesión 4-3 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, del 15 de enero de 2020, se revisó su petición en el anteoficio 30-13 de agosto de 2021, ante lo 4, una vez expuesto y analizado el punto, los regidores asistentes a la Comisión, acordamos por una dignidad, lo siguiente, único, se turna a la Comisión de Iniciar el Desarrollo Hacienda, para que determine en qué dependencia recabarán la información, en base a quienes cubren la aplicación de los descuentos propuestos, desde el acuerdo legislativo ya mencionado, en referencia al exhorto para que se apliquen beneficios y estímulos en la ley de ingresos a las personas físicas o políticas, que llevan a cabo medidas de adaptación o mitigación, consistentes en uso de efectos tecnologías aplicables con el medio ambiente, y se aceptó el empago de estacionamiento en la vía pública a carros híbridos y o eléctricos, y una vez obtiene su formación, se presente la propuesta para la ley de ingresos del ejercicio fiscal, nos pide, entonces, pues básicamente nos pide, nos pide la carrera de la Comisión de Iniciar, que la presentamos para Marilena, que determinamos qué dependencia recabar esta información de de las personas que hagan uso de una tecnología amigable con el medio ambiente para que las esté de repente, vamos agrupando, y luego ya, pues determine cuánto va a ser el porcentaje que se les tiene que aplicar de beneficio en este caso, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es la tendencia de cuál para realizar este trabajo, para ver, este, primero quienes hacen uso de monedas amigables, y proponer eso, de repente, es la forma de que fuera algo, este, bueno para las personas, algún porcentaje, de repente, como nos proponen, que se exentan los, en los, en los estacionamientos, a los estados cívicos, pero que otro tipo de beneficios se pondrían, es algo, primero que me parece que acabaría, el doctor Héctor Víctor, de su comunidad. Ok, aquí es, sí, se va a la plaza en el comentario, porque ya estamos a, casi, casi en su lugar, si alguien, por ejemplo, tiene, este, paneles, solares, y quieres, tener un apoyo de prioridad, con apoyo de la taxa, ¿no? Ya puedes ser dos mil meses, entonces, ¿espo es hacer el año 2020, no? Sí, entonces, sí, entonces, habrá que ver, como, o sea, yo creo que se hace, se tiene que hacer un estudio, después de las tecnologías, se recobrar los aplicables que se tienen en el municipio, y, entonces, es una razón muy intensa y ha determinado el valor, que si, ahorita tenemos, no sé cuáles, paneles solares, estén instalados, como, hay bien en cuantos lugares, negocios, casas, o incluso en ranchos, en ganaderos, etc. Si hay un avance, no hay un estado de salud, no sé, que en qué dependencia hay, no hay un estado de salud, que en el año pasado, hay un avance, de ir, por lo que ya se estuvieron en el municipio del diario, si se estuvieron en las entas puestas, se quedaron en las entas para el diario, y se les preguntaba si la mitad de la niña se quedó en el municipio del diario, y me gustó, y si hay un encuentro, estaría ahí un avance. ¿En el municipio del diario? Sí. ¿El convenio del diario del diario, entonces, cómo le hagan, o en el municipio del diario que se hagan? Ahí se les dice, no, el compañero del diario que estuvieron en el municipio del diario, es que antes de ingresar a las personas que estaban en las primas, se les tomaba su trato y se les preguntaba si tenía alguna tecnología o si tenía ya fuera aprendido sobre AMERES o alguna otra tecnología, o si había un avance. Aquí básicamente nos comenta la presidencia del conocimiento, que es para el ejercicio de escándal 2021, entonces tenemos un tiempo ahí, si nos hace favor, entonces la dependencia, pues va a ser una verificación de las personas que constataron, van a verificar que lo tengan, y que ya en base a eso se les va a sentir. O sea, se le vaya también a lo mejor con medio de comunicación social, hacer un manejo o un programa que se puede, o sea, tenemos el tiempo donde las personas que se registran, las personas que tengan, les quiero un ejemplo, los calentadores, los panos, lo que tengan, que se vayan anotando para el próximo 2021, si les salen los cuentos, entonces la gente se vean a dónde, o como lo vayan agregando el pano, se va a realizar agregando, físicamente este si tiene, este si tiene, entonces ya va al que lado, para meterlo al programa, y meterlo al cartazgo que va a evaporar el perdiado, porque si no, ¿cómo vas a aconsejarlo? ¿O quién te va a dar la validez? Porque te dicen que sí, tú vas a dar el descuento, pero tiene que quedar fundamentado por algún supervisor. Es un trabajo de todo, de buen rato. Sí, lo que veis, se puede, a lo mejor hasta que diga, oye, de algunos pasantes de alguna licenciatura, o de alguna escuela, para ir a verificar, que dicen que como se ha hecho algo con una fotografía, o sea, yo creo que sería el proceso, pero ya hay una manzeta, de lo que se recabó, y nada más que haya con un filmar, o sea, la más grande que tiene, entonces ya de los vecinos puede ir por el computador, y que más tiene aquí, va a sacar un mandato, si se quiere ya van a tener un tabulador, y también van a dejar un beso, cuánto es lo que se va a armar antes de los ingresos, por los descuentes, etc., ¿Puedes cerrar un proceso? Sí. No sé. No sé. No sé. No está muy interesante. No está muy interesante. Nomás para hacer un resumen, esto fue un acuerdo legislativo, que fue un esfuerzo, o sea, es una información a la población, y el estímulo es que si tú usas algún tipo de tecnología, para evitar contaminación, de alguna manera, pues debe de seguir un estímulo. En este punto, se puede generar un estímulo fiscal, porque es un impuesto, que a lo mejor te lo disminuye, pero no tendremos todavía la reina operación. Ok, yo tengo, este, mi negocio, mi casa, mi rancho, etc., ahora hipotéticamente, eso, que tantos, o sea, aquí son dos preguntas, primero, ¿con cuánto, el estímulo, en qué corazón, pues si ese mundo tiene dependencia, me va a aplicar? Así es. Sí, yo pienso que ahorita, por ejemplo, bien, bien importante, primero, así como vamos por partes, y el Camero de Ecología, nos va a hacer un favor, que a la mejor de hacer, ese tipo de, de, de recabar la información. El segundo, que comentamos, que el proyecto va a quedar ante el doctor, primero, va a asociar, también a los contábitos, el que diga, a ver, va a haber un, un tipo de apoyo, y luego, también, ahorita, la mejor va a ser así, el doctor, la que nos puede decir, es que, mira, yo ofrezco, yo creo que no hay ningún problema, sí, para la gente, que tenga manos sonales, les hemos, tanta cantidad, un 10, 15, 20 por ciento, de ese tipo, eso, se motiva, y la gente se involucra, y este, a la mejor, por ejemplo, ahorita se metió un 10 por ciento, pero ya nosotros, ya no nos vayamos a socializar, tenemos que ir, como comentador, con la cantidad, de cuantos, ya en grado caso, es decir, de calentador solar, de, para agua, las tecnologías más, de repente, un poquito más, pues son más caras, de la gente, por ejemplo, cuando la gente, pone pan en el solar, para iluminar su, su casa, con fluidez, con fluidez solar, de repente, que la misma hacienda, nos comentara, eh, hasta con cuanto, se puede realizar, este tipo de, de descuento, y una vez que tengamos ya, las reglas de operación, con un punto, la dependencia, que indica si, con esto apoyamos, por así su seriza, para aplicarlo, en un minuto, otro tipo, lo que quería contar, en un punto, en ese sentido, en un momento dado, que sería, a partir de cuando, si es a partir de 2021, pues tenemos, un año, para investigar, y aclarar, a que se pueda, mejorar el futuro de esto. Debe de ser, este, que sobrevivien, cuáles sugeres, o quien no, o quien haces, ese que un día, si te pueda, o así no, tal vez, que un día, se tiene que hacer, el proyecto, para mí, lo primero es, ver que tenemos, en el principio, instalado, y que ahí, se quantifica, cuánto va a ser, la reducción, entre porcentajes, y que va a bajar, entonces, para poder decir, cuánto, más bien, si no, tenemos, por decir, ocho mil, entonces, de esas, ocho mil, si le bajamos, el cinco porciento, si le bajamos tanto, yo creo que sería, hacer otra, se le va a bajar, y ya se determina, entonces, entre, entre, entre las reglas de operación, por medio de la munición, y cual es el pelo, se actualiza, para que se siente, por tal motivo, el exorbiturado, de tal, hicimos todo este proceso, y llegamos a esta condición, que ellos, por ahí, es un buen trabajo, pero no se me está a complicar, usted está desatentando, si quiere, de una vez, se exhorta ahorita, a dar un juicio, directo, dirigirle, por lo menos a la delegación, ponerle a Ramón, en otras áreas, que se vaya, al centro de los ejes, en las delegaciones, es fácil, los delegados se encargan, y empiezas a hacer, la casa, cuando ellos tienes, o haces un macho, tienes que volver, y no quise llegar, ya, con su ocupadilla, con esas delegaciones, y, el lugar se hace, aquí, lo que no sé, cómo lo manejaremos, en el municipio, no está muy bien, no está muy bien, no está muy bien, no está muy bien, como dice el doctor, que el doctor tiene, que el doctor, que va a hacer eso, pues no manejar, cantidades de, porcentajes, hasta que, ya, si, si, ya tenemos, si, ya se maneja el porcentaje, no es periodo, pero es, no sé, puede ser una comunicación, de hablar antes, con todas las personas, de esta manera, pero tendrán, que registrarse, y ya, se da ese registro, ya se veía, o sea, una otra, para, no hacer toda esa labor, física, andar, por casa, por decir algo, no hacer, no hacer, no hacer, si, ya se mejor, la, una publicación, también, revisar datos, ingresan, hablando de su crédito, ya, sobre, los que se ingresen, y se les da fecha, y, no se, 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 ¿Cómo estaría? No sé cómo, pero sí, la propuesta que hacía en los medios interesantes, primero, ¿qué está la dependencia? La dependencia, por decir así, en Técnica, en Carrizal, realizaría la captación de la gente que tiene interés en que se les descuente por utilizar el Ministerio de Oaxaca, hasta el mes de agosto, o de junio, de julio, qué sé yo, para que se registre. Una vez pasado esto, se mandará a hacer una supervisión y, de nuevo, se les dará su... ¿El siguiente paro? El siguiente paro, para los límites que uno se llevaba. Y sí, con el par, ¿por qué? Porque al rato puede demostrar que, en una persona, es que yo tengo, sí, pero algún límite para registrar otra rendición si no viene a desagradar, o sea, para no evitar jugar conmigo, o sin fumar de horas a las personas. No solo por las computatorias, se tiene su prensa, es una realidad que es el técnico, ¿verdad? Se le convoca a la gente que hiciera para obviar la charla que tenga que ir a las actividades policiales. Entonces, que la gente venga con ellos, sin espíritu, y luego les van a analizar a la gente que te usa... Ah, que es preciso. Así está, ¿verdad? No digan, la gente es que no vive en la habitación, no debe realizar la convocatoria, ¿no? La convocatoria se hizo para que toda la gente que hiciera todo al departamento de tecnología, de tal fecha a tal fecha. Y, posteriormente, agarramos de eso una fecha que tú nos digas cuál sería la adecuada para decir, bueno, qué es lo que vamos a hacer para estar checando los temas no es tan fácil verificarnos lugares. Tendríamos que ver también el apoyo al record de algunos estudiantes y otros, para que estén tomando las impuestas, porque, a lo mejor, no avanzamos nosotros a través de la atención de la laboración geográfica, también para... Sí, usted está haciendo... No sabemos cómo usar la respuesta. Si es muy abundante, pues no vamos a avanzar a atendernos nosotros. Entonces, buscamos otro apoyo para poderlo recibir de una manera latina. Sí, con un agente que llega a ser insuciado en una escuela preparatoria. Bueno, se puede, a lo mejor, porque en ese proceso, se pueden, por el espacio que tienen, no es muy amplio, a lo mejor se pueden ubicar dos, tres puntos en el municipio. Sí. Incluso la delegación, pues también ahí llegan a la delegación. Los agentes, a lo mejor, van a dejarnos dos, tres puntos, es con las oficinas del gobierno, con ese personal. Por si acaso, la cultura, ahí va a estar atendiendo para la recepción de los... No sé. Sí, con los desaféricos. Sí, tenía la consideración tuya por la supervisión, ¿no? ¿Qué departamento fue el que nos hizo el análisis del decoro del, el, como se dice, el presupuesto de ingresos? ¿Fue el departamento? ¿El departamento no tiene una ciencia que nos presentó la propuesta? Era un músculoAT, y viendo nos hablarmos, a ver de lo que se propone este, el los trabajos comunitarios o los otros... A lo mejor, ese departamento, pues!, se tiene hasta cuatro días, pues. Podemos apoyar, paraWhere nessef que... pues", afectación y si beneficia la producción, y si quiere decir直... Parte del besonders, que ella tiene que estar atendiente para hacer crankiestas. ya tiene, ya tiene un poquito de pantalones también, pero bueno, y pues básicamente utilizamos una convocatoria, hacer una convocatoria, yo creo que Colombia mismo la pudiera realizar la convocatoria. ¿O comunicación? O comunicación, comunicación social. No más, no más, ahí vamos a dar la idea, que la hagamos, ¿no? Sí, no, si la idea es que era hacer, la idea de cómo hacemos la relación, la checamos, entre todos, cómo funciona la revisada, cómo es que se interesa, que se le hace la operación con sus fechas y cosas. Sí, pues puede ser por medio digital, por ejemplo, si necesitan las personas en el punto, pero puedes llevar todo el formato digital, entonces no vas a estar recibiendo, entonces, a lo mejor, en vez de gastar la carga en recibir, unos 5, 6, o se le va a apoyar en el servicio, a lo mejor, tres días en día, van a estar recibiendo la información y llegan a los puntos, y que no se han recibido los datos. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, 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 sí. Se puede hacer la verificación posterior a la revisión. Sí. La verificación, no, 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 no. Sí, pero, igual, mira, ¿cómo yo pienso de, de, de regalar, que la gente se inscriba a la, oye, ¿qué van a hacer el programa? Abre una página de la revisión. Sí, sí. ¿Qué? ¿Tú de esa la hace, lo que me va a dejar verificar una, como aquí, la televisión, eh, también, ¿cuál? En la página de San José, muy chau, con el tabla de San Luis. Tiene su formato, y ahí, con eso se empieza a, a llenar, entonces, me hacen muy cómplos, si tú desde tus lourdes, un poco, por ahí, acaba de estar en tu compañía, si te das más, más tiempo, pues, a la ciudadanía, y en su caso, pues, queids púndale a con la tecnología, habrá personas que, fuerte con panel de subarco, puede ser cómpli. ¿Qué te parece decir un programa que nos haga como una propuesta de la convocatoria y no la próxima lechamos y lo mejoramos? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir? ¿Qué te parece decir? ¿Qué te parece decir? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa de la convocatoria? ¿Qué te parece decir un programa? ¿Pensas en el mes no se hacen nada? ¿Si ves más complicado también? Porque hay que hacer los conceptos ¿Esa es la misma hermosa? Este era mi brother Blogos Con parte de la misma vez El que te parece Loлох claro Sí, el problema es grave A mí se lo hace muy bien Pero así para no malinterpretar él tampoco, como podemos ir haciendo, yo por favor que sea este, 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 otro, este trabajo. Sí, claro, no sé si puede hacer el trabajo, que le está dando a la… Maravisa, no pasa de las opciones, no pasa de las opciones, no pasa de las opciones. Claro, pero si no me parece perfecto la verdad es que, todo lo que dice en beneficios, en media media, es bueno para… tenemos todos los beneficios en forma como por lo que hace. Muy bien, con 12 de la mañana, perfecto, bien, pasamos al punto. ¿Para un punto número 9? ¿Quién es el punto? Bien, entonces, siendo las 11 de la mañana el punto, quedamos terminada esta doceada sesión de la presidencia de los diputados. Muchas gracias por su silencio, compañeros. Gracias.